Victoria del balonmano Benidorm que se coloca segundo en la tabla. El Benidorm Club Deportivo vence en casa al Santa Pola. Le empatan al ciudad de penalti en el descuento. Otro empate del Club de Fútbol Lanucía. Resúmenes de los partidos de primera y segunda regional. Las críticas del tío Venancio. Entrevista al director de la escuela de Padel de Villajoyosa. Finalizó el torneo de fútbol 7 veteranos Beninoticias. Todos los deportes en nuestro Polideportivo Comarcal. Hablamos con el míster del juvenil del Oranje, Javier Cáceres. Javier Cáceres.